La noche de este lunes festivo se realizó un plantón artístico y cultural por la dignidad. En el evento realizado en el Parque Biosaludable del Barrio Balboa, se presentaron artistas locales de otros municipios vallecaucanos y de una delegación de la ciudad de Pereira. El Parque de Balboa, o Parque Bicentenario del Norte, que oficialmente no ha sido entregado a la comunidad, fue referente para la realización del plantón artístico y cultural por la dignidad este lunes festivo, el cual congregó a jóvenes y adultos en un mismo espectáculo, al cual llegaron artistas no solo locales, sino de otros municipios y departamentos. Un evento de cultura, de arte por la dignidad, convocada por el Comité Municipal de Paro y sus organizaciones, en un acto que exalta la resistencia del pueblo colombiano contra las políticas de saqueo, contra políticas que perjudican a los trabajadores en general y al pueblo colombiano. Nos movilizamos desde la ciudad de Pereira para manifestarnos por la vida, para celebrar la vida, para mostrar nuestra inconformidad con los hechos que han venido sucediendo a lo largo del país, a lo largo del territorio nacional, porque ya estamos cansados de que atenten contra la juventud. Un plantón que es muy interesante para mostrar la escena cultural juvenil, el joven siempre está llamado a ser parte de estos eventos culturales, que quieren mostrar todo lo que tenemos que dar como jóvenes, que es la parte cultural, de poesía, música, y con eso dar un mensaje de rebeldía ante toda la situación actual del país. Nosotros somos los artistas, la voz del pueblo, y si nosotros no nos unimos para hacernos escuchar, nadie más lo va a hacer. Nosotros somos un mecanismo para poder que el pueblo escuche lo que nadie se atreve a decir. Entonces, necesitamos unirnos y ese es el motivo por el que estoy aquí. El evento que inició en la tarde culminó en horas de la noche en este sector norte de Buga. Es una zona en la que habitualmente no desarrollamos actividades de movilización y hemos querido en este nuevo proceso venir un poco hacia la zona norte de la ciudad, donde hay sectores populares, sectores trabajando el arte y trabajando la resistencia por un país mejor. Este espacio permitió a las agrupaciones dar a conocer sus trabajos musicales de rock, rap, hip hop y el arte urbano. Mi banda se llama Los Cilantros, ya un grupo de 10 años, ya con recorrido nacional y tocamos metalpunk, ya tenemos varios trabajos ya realizados y hemos participado en muchos eventos a nivel nacional. Somos un grupo de hip hop de la ciudad de Pereira, que llevamos aproximadamente 13 años en este movimiento, en esta cultura, representando a lo largo del territorio nacional y llevando en alto el eje cafetero, pero más allá de eso, mi gente, reivindicando la lucha de nuestros pueblos indígenas, reivindicando la lucha de nuestros pueblos originarios y reivindicando el territorio. Lo realizado en el Parque de Balboa este festivo es un preámbulo a la cita del 21 de octubre. Esta es una jornada previa a la jornada del paro del 21 de octubre, en la que también en Buga estaremos desde las 5 de la tarde, el próximo miércoles 21 de octubre, en el Parque Santa Bárbara, en una concentración que luego terminará en el Parque Biosaludable, en un evento por la vida, por la democracia y por la negociación del pliego de emergencia que tenemos desde el Comité Nacional de Paro, que en Buga, por supuesto, estamos apoyando. Así se vivió el plantón artístico y cultural por la dignidad en la Ciudad Señora. Uy, de Pablo Aiza, CNC Noticias Buga.